Buenas tardes, buenos días, buenos noches. Te veo en un momento, el que esté viendo, te ve. ¿Bien? Ok, en este video quería comentarles un poquito acerca de... Vamos a hablar un poquito de... Regreativas, ¿bien? O en este caso de mandos arcade. En principio vamos a... Vamos a despiezar la regreativa, vamos a tomar claro solamente con el mando arcade. O sea, con la parte de stick, la parte del control, ¿bien? Control del juego, ¿bien? Bien, en esto, el trache con... Bueno, a pesar de este tipo de cosas es que la mayoría de las personas parten de un concepto erróneo, ¿bien? Al momento de... O por lo menos es mi perspectiva, parte de un concepto erróneo. Al momento de querer armar su propia regreativa. Y es utilizar los mismos elementos que utiliza una regreativa comercial, ¿bien? Y esto es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Porque, tengan en cuenta, una regreativa comercial, en este caso una regreativa hecha por Sega, hecha por Atari o por Capcom, ¿bien? Va a tener un componente de una calidad dudosa, de dudosa calidad. O de una calidad más o menos buena, ¿bien? Digamos de esta forma. Porque el trache es que cuando tú, cuando yo voy a hacer una, digamos de esta forma, cuando yo hago una, algo para vender, o en este caso que me tiene que generar de forma pasiva, ¿bien? Me tiene que generar dinero, ¿bien? Digamos de esta forma. De forma pasiva, ¿por qué? Porque en este caso tú no vendías la consola. Tú lo que hacías, perdón, la regreativa. Tú la clavas, la regreativa, y ibas a medias con este caso, o en este caso, sacabas un porcentaje, ¿bien? De las ganancias de moneda que tenía esa consola, ¿bien? Entonces, los juegos los tenías que adaptar para que funcionaran con este sistema de fichas, ¿bien? Por vidas o cosas por estilo. Y después tenías que hacer una consola, tenías que hacer un mueble, ¿bien? Que se pudiera mover, que se pudiera trasladar de forma fácil, o más o menos fácil, ¿bien? No podías hacer un mueble que pesara 500 kilos, por ejemplo. ¿Por qué quién, cómo lo ibas a llevar, lo ibas a transportar de una para otra, ¿bien? Y después, que estuvieran los componentes, que estuvieran una vida útil más o menos buena, ¿bien? Pero siempre teniendo en cuenta de que eso te tenía que generar ganancia, ¿bien? Porque así es como tiene que empezar una empresa. Yo no puedo hacer algo muy caro, ¿bien? Si después, eso, después no tengo forma de amortizar ese gasto, ¿bien? Entonces, yo particularmente, o sea, y más teniendo en cuenta que la vida útil de una consola de este tipo, una arcada de este tipo, no era muy alta tampoco. No es que tú ibas a ir a un salón relativo y ibas a tener el mismo juego durante, no sé, 10 años, ¿bien? Seguramente había algunos juegos que sí, perdonan el tiempo. Pero seguramente la mayoría de los juegos, la vida útil era de uno o dos años, con suerte, en aquel momento, en aquella época. ¿Bien? Después, después empezaron a hacer muebles más genéricos, ese tipo de cosas, y ahí hubo, bueno, ahí podríamos, hasta ahí te la llevo, ¿bien? Acá en el web particularmente se veía muchos, acá, lo que se veía mucho fueron los muebles genéricos, ¿bien? Que tú adentro le cambiás la placa, ¿bien? Pero bueno, de otra forma. Pero igual, estamos en lo mismo. Tú no puedes hacer lo mejor, tú no puedes gastarte, no puedes invertir un montón de dinero, ¿bien? Gastarte cifras astronómicas de dinero en esa recreativa, si después no la vas a poder amortizar, ¿bien? Entonces, por lo tanto, partir de la base de que tú quieres hacer una recreativa igual que las que se hacen, usaban en aquella época, más allá del elemento nostálgico, no tiene mucho sentido. Porque, bueno, tal, me van a decir, bueno, tal, yo quiero una igual a la que yo jugaba, entonces, bueno, el elemento nostálgico es poco discutible, realmente discutible. Pero si tú realmente lo que tú quieres es hacer algo bueno, no te fijes en las materiales que utilizaban. Bueno, sino que, en este caso, trata de buscar los mejores materiales posibles, ¿bien? Cuanto a los materiales, yo le digo, no vamos a meternos con lo que tiene que ver con el mueble, porque es otro momento, pero yo le digo, lo que tiene que ver con los mandos, en este caso, el stick, ¿bien? En el joystick, en este caso, los botones. Por lo general, en aquel momento se utilizaba, o las más comunes en aquel momento eran Sanwa, Saimitsu, y algunas otras americanas, ¿bien? Que se llamaban sistema europeo, o en este caso, también sistema americano, que eran, podría ser una industria europea y cosas parecidas, ¿bien? En Estados Unidos no tengo mucha noción de qué marcas había en Estados Unidos, ¿bien? Pero en este caso, lo interesante que tenía en aquel momento, es que lo que tú tenés, lo que se conoce como sistema americano, es, lo interesante, es que es mucho más versátil, es un sistema mucho más versátil, y es mucho más reparable. Que a mí, en este caso, particularmente, a mí me importaría más eso, que fuera reparable, y en este caso que sea expansible, que sea mejorable también, actualizable, digamos esta forma, ¿bien? En este caso, lo que tiene que ver con los japonés, lo que tiene que ver tanto Zenitsu como Sanwa, eran sistemas cerrados, ¿bien? Estamos hablando de que las palancas traían unas placas, ¿bien? Unas placas donde unían las cuatro microswitches, ¿bien? Y lo único que podés hacer en algún momento era cambiar, había un restrictor que se podía cambiar, tenés un restrictor ortogonal, o sea, cuatro puntas, o ortogonal, o incluso una redonda, y poca cosa más realmente hay que hacer. Ah, sí, le podés cambiar la bocha, ¿bien? Podés poner la bocha tipo bate, como el sistema americano, o podés incluso poner un pitorrito que te levanta ahí. Pero realmente no hay mucho más margen de mejora. En el caso de Zenitsu, particularmente, en este caso, tanto Zenitsu como Sanwa, los mil controladores, cuando se rompen, tenés que desarmar la placa y desoldar, básicamente. Bien, desoldar el microcontrolador. En este caso, son... Los mil controladores están conectados en serie. En este caso, en el caso del sistema japonés, están conectados en serie. ¿Bien? Entonces, al estar conectados en serie, vos nunca podés saber cuál... Tendrías que probar con un tester cuál es el que está fallando. ¿Bien? Tendrías que estar probando cuál es el que está fallando. Y después, una vez que determinaste cuál es el que está fallando, tendrías que desoldarlo. ¿Bien? Y volver, cambiarlo por otro. ¿Bien? Si consiguieras el mismo, básicamente. Si consiguieras uno parecido. ¿Bien? Pero bueno, en este caso, tanto... Creo que Sanwa, si no recuerdo mal, utilizaba Onro. ¿Bien? Utilizaba... Migosuites Onro. Entonces, los Onro se compran. ¿Bien? Se pueden conseguir aparte. ¿Bien? No son... Extrañamente no son muy populares entre los que hacen mandos de tipo. Suelo usar más que nada Cherry o algunos otros. ¿Bien? Todo el mundo te va a recomendar Cherry. Siento que, originalmente, Onro son los que utilizan Sanwa. ¿Bien? En teoría, si nos sigamos por la misma lógica, tendríamos que utilizar... Tenemos que querer utilizar Onro, que es el mismo que utilizaba Sanwa. Pero bueno. Estos son cosas lógicas de la gente, ¿no? Pero bueno, entonces ya es eso. Eventualmente, es un poco más complicado. Es un poco más engorroso repararlos, pero se pueden reparar los Sanwa. Ya yo estoy... El botón es un poco más complicado porque en el caso del sistema americano, el botón está por un lado y el microswitch está por el otro. O sea, la parte de pulsación está por un lado y la parte de abajo tú puedes reemplazar el botón. ¿Bien? Puedes reemplazar el micropulsador, el microswitch. En el caso del sistema... En el caso del sistema... japonés, también hay un micropulsador. Yo te he hecho un error que cometí en un video anterior y es así que eran diferentes sistemas, pero realmente es el mismo. La diferencia que tenés es que en el sistema japonés el micropulsador está dentro del botón. Por lo cual, entonces, eventualmente, para cambiar el micropulsador tendrías que romper, tendrías que desarmar el botón y incluso tendrías que romperlo directamente. Bien. En cambio, en el sistema americano, en el sistema americano tú podrías sacar el microswitch y reemplazar por otro. ¿Bien? Es mucho más reparable. ¿Bien? Entonces, en este caso, realmente sería eso, la cuestión de lo que tiene que ver con los componentes. Después ya podríamos meternos aquí en la placa lógica, pero entonces con la placa lógica no es algo tan genérico. Porque yo puedo poner ese mando, lo puedo poner en una computadora, lo puedo poner en una consola o lo puedo poner en un cabinet arcade. ¿Bien? Y en todos esos casos tendría que usar diferente placa lógica. ¿Bien? Si voy a poner un cabinet, tendría que poner una lógica que sea Yamcha. ¿Bien? Y si lo voy a poner en una consola, tendría que poner una lógica que la lógica sea compatible con esa computadora en particular. ¿Bien? Con esa consola en particular. Entonces no sería tan... Lo que yo sí podría hacer, en este caso, lo que se podría hacer eventualmente sería hacer el tablero y que haya una parte que vengan unos cables que se adapten a varias lógicas diferentes. ¿Bien? En este caso yo podría hacer en este caso, naturalmente podría ser un mando que sea compatible con PC, con PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, con Cigar Trincas, con... No sé, incluso con Champions, en este caso con una... Porque los botones serían los mismos, lo único que yo tendría que cambiar es que tendría que... los cables que van de la conexión vayan a diferente... a esta controlada... Conteneration 3, que van a empezar a estar controlada, básicamente. ¿Bien? Eso sería la diferencia, ¿Bien? Pero el detalle es eso, es que... Yo pienso que a mí, para mí, por lo menos, se me hace absurdo intentar hacer... replicar una... con los mismos componentes. ¿Bien? Cuando realmente tú podrías elegir, en este caso, por ejemplo, en el caso de los microcontroladores, tú podrías encontrarte con que hay algunos fabricantes, ¿Bien? Que se dedican a hacer microcontroladores para... a nivel industrial, ¿Bien? Que si bien... puede incluso... a veces son más caros, a veces no, ¿Bien? Ya le digo. OMRO, tú podrías encontrar microswitch OMRO. Podrías encontrar microswitch MetalNet, Metal... Metal... Next, que lo llaman, que son brasileros. Podrías encontrar otros... Cherry, podrías encontrar eh... Hay una marca alemana que ahora no me acuerdo. ¿Bien? Tú puedes ir básicamente a una casa electrónica y pedir un micropulsador de... de... un micropulsador momentáneo. ¿Bien? Y... y... y te vas a encontrar con otras marcas que no son ni OMRO ni... ni Cherry, no hay otras. Y... buscando detalles de eso seguramente te vas a encontrar con que... a nivel calidad no tienes nada que envidiarle a un OMRO, por ejemplo, o en este caso a un Cherry. ¿Bien? Incluso... puedes buscarte la certificación de cuántas pulsaciones tiene, cuántas miles o millones... cuántas millones de pulsaciones puede tener ese... ese componente. ¿Bien? y... mi detalle sería eso. El detalle en principio es eso, es que no necesariamente tenemos que guiarnos por lo que ya está hecho. ¿Bien? Porque al fin y al cabo... A ver, la idea es la siguiente. ¿Por qué tú para... para ti no te vas a hacer algo mejor que lo que existe? ¿Bien? Porque tú estás... Claro, diría que la mayoría de la gente las personas asumen que lo que ya existe es porque es lo mejor. no necesariamente es así. No necesariamente... No siempre se aplica eso. ¿Bien? En mi caso yo me manejo... Por ejemplo, en las guitarras, por ejemplo, tú tienes pedales en masa, fabricados en masa y tú tienes pedales que son pedales boutique. Los pedales boutique muchas veces suelen ser más caros que los pedales normales. ¿Por qué? Porque tienen otras prestaciones. Porque en este caso incluso pueden ser de mejores materiales, de mejor construcción y muchas veces suelen tener incluso componentes selectos. ¿Bien? Un fabricante va a comprar los botones en masa, va a comprar miles y miles de botones y va a utilizar todos y no va a probar cada uno. En cambio, yo como en el caso, por ejemplo, de un pedal custom, en este caso un pedal boutique, la persona seguramente va a comprar una cierta cantidad X de resistencia o una cantidad gigante de botones y va a probarlos todos y cada uno y va a ser van a decir, bueno, estos son mejores y voy a utilizar estos los voy a utilizar para la mejor gama y usar eso. ¿Bien? Porque no es algo que se produce en masa. ¿Bien? En acá particularmente yo, yo estoy en un taller, en acá también hacemos lo mismo. Se hace más o menos lo mismo. Tú tenés un... Nosotros trabajamos en varias calidades, trabajamos en este caso, no es una propiedad de provincia, pero voy a contarles, acá particularmente todo se hace de a una. ¿Bien? Se fabrican de a una. Las puertas de ventanas aquí se fabrican de a una. ¿Bien? Si tú querés algo de una alta gama, nosotros tenemos los materiales acordes a esa gama. ¿Bien? Incluso lo que tienen que ver con los tancos o con cosas, ¿Bien? Con las rueditas y tipo cosas, tipo ruedas, por ejemplo. Voy a mostrarles ya algo particularmente que es... Estas ruedas, por ejemplo, estas ruedas, ¿Bien? Estas ruedas son de una buena calidad. ¿Bien? Estas son ruedas las que se utilizan en las de mejor calidad. ¿Bien? Le voy a mostrar la forma. La ventana de mejor ruedas usa este tipo de ruedas. ¿Bien? Pero en otros casos se utiliza esta otra. ¿Bien? Cuando tú tenés una ventana de menor calidad se utiliza esta otra. ¿Por qué? Ustedes me van a decir pero son muy parecidas o son prácticamente las mismas. No. Ya solo por el peso estas cuentas están mejor. ¿Bien? Estos tienen un problema. Estos tienen un problema. Esto en cambio es un plástico. ¿Bien? Un plástico y no tiene problema. El peso es diferente y seguramente la vía útil va a ser mejor. Va a ser menor, básicamente. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se utilizaría para una ventana de una muy buena calidad y esto es lo que se utilizaría para una ventana más económica. ¿Bien? Si yo hago una ventana más económica porque la persona no quiere gastar 10.000 pesos o 15.000 pesos una ventana se lo va a usar con este. ¿Bien? La persona me pidió algo barato. En cambio, si una persona viene y me dice no, yo quiero una ventana de muy buena calidad y que me vale que si está dispuesta la persona está dispuesta a pagar 20.000 o 30.000 pesos por la ventana yo le voy a poner esto. Y lo mío podríamos hablar en este caso de los materiales podríamos hablar en este caso del aluminio ¿Bien? En los aluminios también hay diferentes calidades ¿Bien? Tú tenés un aluminio de alta gama ¿Bien? Un aluminio nacional que es un aluminio de buena calidad que es nacional y después tú tenés un aluminio chino que viene que es no es la misma calidad no es la misma calidad ¿Bien? En este caso la ventana económica se utiliza el aluminio chino y la ventana de 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 más caras bien más costosas se utiliza un aluminio de la realidad ¿Se entiende? En este caso nosotros mismos vamos a hacer lo mismo nosotros tenemos que cuando nosotros vamos a hacer nuestro propio nuestro propio mando vamos a elegir usar este en lugar de usar este ¿Bien? ¿Se entiende? a lo que yo voy y detalle es que la mayoría de las personas lo que aspiran es a usar este cuando tú estás diciendo que yo voy a usar un mando sangua o voy a utilizar un mando 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 X ¿Bien? de tal marca aspiran a este aspiran a a este que es el estándar es el que están todas en que están todas las ventanas va a ser este si yo quiero algo mejor voy a usar a este ¿Bien? ¿Qué sería llevar 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 a a a a a ¿Qué sería eso? ¿Bien? Quizás un sangua al que yo al que yo en este caso al mando sangua yo le cambiaría los microswitches ¿Bien? o le cambiaría incluso no sé le cambiaría la placa ¿Bien? le ajustaría algunos algunos componentes ¿Bien? pero no lo usaría como viene de fábrica ¿Bien? incluso eventualmente incluso podrías podrías la propia la barra la barra que es la que hace que el contacto con los microswitches también se podría reemplazar podrías mandar a hacer una fundición esta por lo general creo que es una especie de aluminio no no aluminio pero es como una especie de de acero exiable supongo yo pero podés tú podrías particularmente podrías cambiarle eso ponerle uno de en fundición por ejemplo en fundición o en o al acero exiable y un alto gramaje por ejemplo de un mejor peso ¿Bien? y los microswitches son lo mismo los microswitches podrías reemplazar los Zonfro que trae por unos por unos cherry de mejor calidad o por algunas otras otras marcas ¿Bien? eso particularmente es la idea que yo tengo ¿Bien? esa es la idea que yo tengo acerca de los mandos ¿Bien? y bueno igualmente esto es una cuestión personal esto es totalmente a tono personal no estoy diciendo que esté mal simplemente es un razonamiento que un razonamiento al que yo llegado ¿Bien? vamos a la próxima hasta luego hasta luego